hola amigos cómo están en esta oportunidad les voy a enseñar cómo saber si mi televisor es compatible con hd con la señal tt o sino también cómo saber si mi televisor puedo ver televisión digital entonces empecemos los televisores para que tengan una idea lo primero que tú tienes que hacer si tu televisor tienes un televisor seguramente plasma más que nada un led o un lcd tienes en tu casa para saber si tu televisor es compatible es ingresar los ajustes de canal realizar la búsqueda automática y si te sale es una imagen ahorita tv aire tu televisor no va a ser compatible con la televisión digital eso quiere decir que tu televisor es un televisor analógico no señor mi televisor es antiguo de cajón bueno todos los televisores antiguos de cajón esos de espaldar ancho los antiguos sea de 14 de 21 28 pulgadas que llegaron esos antiguos esos televisores son analógicos ningún televisor de eso vas a ver para vas a poder verlo televisión digital no entonces por ejemplo este es otro televisor marca este creo que la marca daigo de un cliente entramos utilizamos ajuste canal y dice tv aire igualito va a buscar la señal pero va a buscar solamente sea analógica en estos casos cuando tú les utilizó que es analógico y te sale por lo conoce la búsqueda automática si aire y tv o aire cable a ti la idea que va a ser tratado obligadamente un sintonizador digital externo en la última parte del vídeo les voy a enseñar cómo comprar uno bueno este es por ejemplo marca next mira bien sintonía automática ponemos modo cable o modo aire ponemos y hacemos la búsqueda otra forma también de ver esta aparición no si tu utilizó la búsqueda automática te sale de esa forma no dice sintonía canal 7 programas de 20 por ciento y así actividad también que el tesor es analógico pero señor y que el tesor puedo comprar o que el tesor el tesor recién le he comprado y hay mucha gente diciendo mi tesor recién me he comprado y no se puede ver hd lo que pasa que en el perú no existía la señal digital la televisión digital recién apareció en el año 2015 con el grupo tv que entonces los televisores prácticamente la gente cobraba los utilizadores solamente para verlo con su antena o sino también para verlo a través del cable no servicio de cable pero no había hd no no había señal digital en el perú entonces la gente cobra esos televisores y no les importaba esa opción entonces ya después de los años 2017 aparte una reglamentación que todos los televisores ya que llegaran al perú de otros países de cualquier marca que sea tenían que tener la opción tdt no o sea deberían ser compatibles con la televisión digital tdt en el perú entonces los televisores entonces ya sabes las marcas aocé la marca hayer marca daigo itachi esos televisores a ti la idea si los comprado del 2007 para atrás que ni uno tiene para ver televisión digital no entonces a partir de misión ya se reglamentó y todos los tres o que entran al perú debe tener esta opción o si no ya prácticamente tendría una multa no pero tú sabes que siempre pasa no hay gente que compra de los tres sonar lógico como si fueran lo último pero es así entonces entramos de nuevo a la búsqueda automática mira por lo que estamos programando los carnes ahí no es también es una forma de señal la lógica y después más tarde si toretas avanzamos el vídeo vamos a ver cómo se hace para recibir la señal tdt si como sería porque no me estamos buscando canales pero son canales analógicos no algunos te va a salir claros otros te van a salir borrosos no entonces ahora para estos tres otros ya sabes sintonizador digital cual comprar así vino sintonizador digital no un deco cable un control remoto su manual esta es la marca que tienen que comprar mira amigos es un decodificador con caja verde no después hay uno también que tiene caja anaranjada no son decos que te cuesta un promedio en la calle girón parura un promedio de 70 80 soles 90 soles dependiendo por internet está 130 140 te lo venden y los decos que no debes comprar son los que está a continuación estos son los decodificadores que no debes comprar en caja ploma te cuesta un promedio más barato te cuesta 60 soles no te cuesta 10 soles prácticamente en el mercado central pero vaya un momento que su transformador de frecuencia su transformador perdón su transformador de corriente es bien delicado si hay una sobre baja energía te va a quemar el no el aparato ahora la antena esta antena que está moviendo no la compren es una antena prácticamente que sale en la propaganda pero no te sirve para la señal digital no acá por ejemplo entonces saben no estamos ya probando ahora un televisor para ver t hd este es bueno moderno mirar esta misma marca junei pero te tiene que salir así mirar ve tv de tv radio y kdb son cuatro opciones si tu utilizor tiene tv la palabra correcta es la palabra clave lo importante esto es la palabra de tv sale de tv tu utilizor es compatible con hd en este caso es un tesor de 24 pulgadas pero la señora lo compró recién hace unos dos semanas no entonces el tesoro estaba a ojos cerrados que era compatible pero la señora un poquito que hizo dudar no de todas maneras este eso es moderno recién ha comprado y el tesoro es compatible con hd no hay también a ver esto ya saben amigos el tesoro que dice aire cable no es compatible no es compatible con la señal tdt no esto la señal tdt por si acaso no es una señal de algo que sea no que se vea era musea misterioso no solamente es una es la siguiente para que tú veas tu canal es en señal digital y que se vea clarito los canales esa es la idea en realidad no a continuación por ejemplo acá miren a que todavía poniendo la antena tdt tomando la cliente no se utilizó conviene el tercer piso por si lo puedo poner cerca la ventana no está bien a ver ahí me sale 16 canales 6 canales sale 16 canales porque estoy en chiclayo y en realidad ahí es bueno dice canales es bastante para la zona en lima son 40 puras son 18 trujillo son 22 en en chiclayo son 21 en arequipas son 16 y así no y acá le dejo con extracto el vídeo que le explique a la doña del hogar del televisor sí el diseño le explico esta vez cuando estoy explicando el extracto como explicó el cliente la señal tdt no bueno amigos lejos entonces con esta continuación punto uno escúchalo bien uno y bueno sería hasta la próxima novedad no y otra cosa importante si tu utilizador atrás del televisor tiene dos entradas antena y cable entonces tú te soy compatible con hd y lo pones amigos en lugar en antena lo dice antena 4.1 y ahora lo más importante por ejemplo ahí lo más solamente digo es de los panasonic la única marca ojo cuando tú haces tienes un tesoro panasonic delgado de hace cinco o seis siete años y tiene doble entrada atrás tú haces la búsqueda automática no te va a arrojar ni un canal porque el único televisor cualquier televisor tú puedes entrar a ajustes búsqueda automática canales y buscar los canales pero el panasonic no puede hacer eso tú haces esa operación y cuando tú acabes la búsqueda van a aparecer solamente canales analógicos cuál es la solución para solamente para los tesoros marca solamente para sony lo que tú tienes que hacer es reiniciar el televisor por defecto de fábrica porque ahí te va a salir la opción para que tú puedas resetear y cambiar recién dos tipos de señal si tú tienes un panasonic y lo pones de frente la silla no te va a salir no te va a salir bueno amigos entonces aquí dejo un videito de la persona a ver 8.1 en la tele en hd puede cambiar acá con channel estoy explicando y bueno amigos será hasta la próxima oportunidad ya saben amigos con el consulta por el canal en su dirección todo y estamos a su servicio suscríbanse al canal denle like y lo más importante vean la publicidad que siempre sale si estamos en el 2 hasta la próxima pero si lo subo acá uno más me va a salir el hd hasta que se acostumbra ya no 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 no